Habrá que esperar para conseguir la novena Copa de Europa porque el Maccabi ganó la final al Real Madrid por 86-98. Una final que se decidió en la prórroga porque al término de los 40 minutos reglamentarios, el marcador era de 73 a 73. El final era de infarto y en los cinco minutos extra los israelitas fueron imparables y anotaron 25 puntos. Su mejor hombre, el que les metió en la final, Rice con 26 puntos y 27 de valoración, fue el MVP. Los blancos lucharon durante todo el partido porque querían ganar esta Euroliga. Por eso los tres primeros cuartos terminaron con marcador a favor de los madridistas. Solo en el último Maccabi anotó más que los de Lasso. Pero al final no pudo ser, se le escapó una oportunidad a este equipo, pero seguro que habrá más y la novena llegará.